Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Contra Argentina el día 8 de junio. Ese primer reto va a ser en Lima y para eso está trabajando en este momento la selección nacional en Barranquilla al mando del técnico Reinaldo Rueda. Vamos a hablar en este momento y con mis compañeros de lo que ha sido el gran debate de este fin de semana, las palabras del técnico Reinaldo Rueda sobre la noticia que ustedes ya todos conocen, que oportunamente les pudimos contar en este mismo espacio, la ausencia de James Rodríguez por problemas físicos según explicó la federación y según explicó y aclaró también el técnico Rueda. Y vamos a hablar también de unas noticias posteriores a esta situación, un comunicado extraño del Everton hablando de la situación física del jugador, una reacción, bueno, ya esa no tan extraña de James en sus redes sociales y una cantidad de detalles en los que vamos a entrar en momentos. Voy a saludar primero entonces a don Felipe Galindo y le voy a pedir, Felipe, que me cuente usted después de escuchar las palabras del técnico Reinaldo Rueda sobre este caso de James. Cuénteme qué impresión tiene usted, cuál es la sensación que le quedó después de todo este fin de semana tan álgido que tuvimos por cuenta de esa ausencia. Hola Jenny, cordial, saludo para usted, para Vanessa, para Julián y para todos nuestros fieles seguidores. Y bueno, fíjese que yo creo que Reinaldo Rueda fue muy sensato, creo que fue una rueda de prensa muy acorde a lo que es él, a su esencia y a su trayectoria como entrenador. Y en este caso creo que yo explico la razón por la que James no fue convocado y no empezó a desviar el tema, simplemente fue sincero y es que es una realidad. James hace ya varias semanas, viene sin jugar, es decir, no más tiene un ritmo alto de competencia y viene una selección en donde entre algodones esperaba estar, pero que Rueda mismo lo dijo y que no se ha recuperado en su totalidad y esa es la razón de su ausencia. Lo que sí me genera duda un poco, me adelantando un poco en el tema, es el comunicado de Leverton. ¿Y por qué me genera duda? Porque es que hubo varias ocasiones en donde Ancelotti, el mismo Ancelotti decía dos días antes de un partido Premier que James estaba listo. Y llegaba al día del partido como en Tralaston-Villa, no sé si recuerdan muy bien que Ancelotti había dicho que él estaba listo, llega al partido y ni siquiera salió al banco de suplentes, después de dar un parte médico, claramente de una lesión. Entonces por eso me queda raro, me suena raro lo de Leverton, porque en sí el departamento médico de Leverton no es que me genere mucha confianza. Bueno, aparentemente después de esto a la Selección Colombia tampoco es que le vaya a gustar mucho, porque habla usted exactamente de una situación, pero lo invito a que lo abordemos en ese tema después, digamos. Lo primero que queremos es explicar un poco la situación de James, porque antes cuando nos encontramos acá, nos quedaba esa duda de por qué no le daban más tiempo de recuperación, por qué lo habían bajado tan rápido de la Copa América, si todavía faltan días y podía de alguna forma recuperarse y estar disponible. Nos quedaba esa duda de si alguien lo había visto o no, de si alguien había ido a revisarlo o no a Medellín, para tener esa conclusión tan definitiva, para sacarlo tan radicalmente deliminatorio así también de la Copa América. Pero justamente usted hablaba de esa sensatez de Reynaldo Rueda. Vamos a escuchar acá esas opiniones del entrenador de la Selección Colombia, en las que explica en detalle cuál fue su charla con James, cuál fue el procedimiento de cuerpo médico de la Selección Nacional y de qué manera llegaron a esa conclusión tan definitiva. Previo al comunicado de la Federación, me reuní con James vía telefónica por los resultados de los exámenes y por lo que fue la revisión del intercambio de información entre el Departamento Médico de la Federación Colombiana y el Everton, respecto a la actualidad de James, y por eso la decisión de que debemos de cuidarlo, que sabemos de la importancia que tiene James para la Selección y para el futuro nuestro inmediato en los próximos 10 juegos que se nos vienen, como se lo expliqué a James, los 3 de septiembre, los 3 de octubre, los 2 de noviembre, los 2 de enero, y que consideré yo, y fue la conclusión a la que llegué después de evaluar todas las situaciones que se le han venido presentando en este semestre y en este último trimestre de lo que está viviendo James, que no deberíamos de abusar prácticamente o de precipitar una recuperación ahora con la competencia que tenemos de los 2 juegos de clasificatoria e igualmente lo que significa nuestra participación en Copa América. Bueno, entonces aquí quedan despejadas todas las dudas que teníamos en nuestra última conversación. Lo que dice Rueda claramente es que se habló, pensábamos que no había pasado por una conversación en temas de acuerdos entre el entrenador y el jugador, pero evidentemente sí se habló, evidentemente el médico de la selección, el doctor Pineda, estuvo en la casa de James, es decir, todo esto se hizo con el conducto regular, no se saltó a ningún paso, y eso digamos que despeja un primer punto del debate, saber si era o no justa la exclusión de un hombre que es tan importante para la selección nacional. Evidentemente se siguió el protocolo que se indica en estos casos y la decisión es enteramente del cuerpo técnico de la selección nacional y de Reinaldo Rueda. Él no lo quiere arriesgar, lo quiere cuidar, y pues a eso obedece esta decisión suya tan radical. Vamos a escuchar acá otro punto que me parece también importante y es la manera como el grupo ha tomado esta situación. Habla el propio entrenador de que ellos entienden el comunicado posterior de James y saben por lo que está pasando en este momento. Bueno, ustedes saben que esto de los términos de tiempo es muy relativo. Creo que, bueno, ya quizás otras experiencias nos han enseñado eso, que la ansiedad, el deseo del jugador siempre querer estar acá y en un espacio tan especial para el jugador de una selección nacional, de reencontrarse con sus compañeros, de aportar todo su talento, toda su capacidad para la selección, hace que se den este tipo de situaciones, que quizás uno también en forma inconsciente como entrenador precipita esas apariciones y después las consecuencias creo que las hemos tenido en varias situaciones. Entonces, por eso, lo de los términos es muy difícil uno determinarlo, pero es que no solamente es la cicatrización de una lesión reincidente en un mismo lugar, sino que es después la readaptación a la competencia, sobre todo de acuerdo a lo que es el informe de la carta que manda su club y lo que es la preparación para un torneo de la exigencia de Copa América con una intensidad de juegos o de frecuencia de juegos continuos. Creo que está muy claro, yo creo que no nos podemos hacer daño, no podemos hacerle daño a James, no se puede hacer daño a la selección. Considero que la selección requiere el James, del cual todos nos enamoramos, al cual a todo Colombia sedujo, a cual siempre cuando lo hemos visto en su plenitud alabamos, potenciamos y vemos toda su capacidad y su talento y por eso le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%, que ya sabemos que 100% no es suficiente para la selección. Esto entonces es lo que queda claro después de esa comparecencia del entrenador ante los periodistas, digamos que trató de bajarle un poco, sin mucho éxito, el volumen a esta polémica y decimos que no tuvo mucho éxito porque horas después, ya este mismo lunes, se armó un nuevo capítulo en este round con un actor que no estaba hasta el momento invitado, que es el Everton. Precisamente el técnico Rueda dijo en su rueda de prensa que toda esta decisión obedecía, y ustedes lo acaban de escuchar, a una carta que enviaba el Everton en la que detallaba cuál era la salud, el estado real del jugador, y digamos que lo que dice ese puntualmente que el técnico médico del equipo fue, vio y confirmó el diagnóstico del Everton. Este lunes, toda esa historia se cayó, y se cayó por cuenta de una comunicación que también deja muchas cosas en el aire, muchas, como siempre, más preguntas que respuestas, esta comunicación del Everton que dice que efectivamente tenía unas dudas sobre la situación médica del jugador que efectivamente le hicieron perderse en los partidos del final de la Premier League, es decir, dicen que había un problema, como siempre es un little problem, nunca es una cosa grande, pero pues para ellos es un pequeño problema lo que tenía y le impidió participar en esos partidos del cierre de la temporada, en los que Everton, entre otras cosas, se quedó por fuera de competencias europeas. Estamos hablando del doctor Danny Donachy, que es el jefe del cuerpo médico del Everton, y él dice en su comunicado lo que decimos, fue una lesión muy pequeña al final de la temporada y no tuvimos ningún problema con la incorporación de James a Colombia. Esperaba jugar en los dos partidos de eliminatoria, el 4 de junio, bueno, en tres, para ser puntuales, pero esa es la comunicación, y el día siguiente, el 8 contra Argentina. Y la nueva discusión que tuvimos con la, la única discusión, perdón, que tuvimos con la Federación Colombiana de Fútbol, fue si era una buena idea o si sería más prudente prepararlo para la Copa. Ahí tenemos varias diferencias. El comunicado del que ya habíamos hablado suficientemente de James, dice que él podía estar en el partido contra Argentina, se fue su cálculo, él podía jugar el 8 de junio. Lo que está diciendo acá Everton es que ellos consideraron que no era bueno arriesgarlo para las eliminatorias, pero que él sí estaba listo para jugar la Copa América. Dice Donetsky que el tema de su pantorrilla realmente no le impedía estar en esa competencia, que entre otras cosas vamos a hablar más adelante, porque ya tiene sede nueva, que es Brasil, por ahora. Pero se supone entonces que él sí estaba habilitado para jugar la Copa América. Más en detalle les vamos a contar este comunicado y vamos a tratar de comparar lo que se dijo en la rueda de prensa de Colombia y lo que dice esta comunicación del Everton. Pero más adelante dicen ellos también que les parece que James sí estaba para jugar la Copa y que además se preparó para eso, que tenía mucha expectativa de estar en esa competencia. Así que entonces le pregunto a Vanessa, cuando terminan, cuando acabamos de escuchar esta nueva versión, este nuevo actor en esta película que no estaba, ¿qué puede pensar uno o qué debe pensar uno? Esta es una comunicación que hace el Everton con cuál objetivo, para qué está en este momento saliendo a hablar de la situación médica de su jugador, considerando que no está en el equipo, están todos en vacaciones ya. Hola Jenny, un saludo para usted, para Felipe y para todos los oyentes. Yo creo que lo que hizo Everton fue echarle leña al fuego. Ya sabemos que de pronto la relación entre James y la selección Colombia, digamos que se tornó un poco tensa después de haber sido desconvocado y el comunicado que sacó James que no le sentó bien a muchas personas, que recibió muchas críticas por haber salido a decir lo que dijo, pero pienso que lo que hace Everton, entre comillas es como darle un espaldarazo a su jugador en este momento porque saben que no lo está pasando bien. Lo que pasa es que siento que esto, como decía ahorita, le echa más leña al fuego y pone más entre la espalda y la pared, digamos que lo que dijo la selección Colombia, lo que dijo el profe Rueda sobre la situación de James Rodríguez. Claro, pero ¿usted a quién le cree? Yo le creo a la selección Colombia, claramente, porque ellos dicen que tuvieron una comunicación con el Everton, recibieron un reporte, mandaron a su propio médico a evaluar a James, ayer Reinaldo Rueda decía que se reunió con James, hablaron de esa situación y de que no lo iban a convocar, así que no fue, digamos, sorpresa, James no se enteró a través de un comunicado, sino que Reinaldo Rueda se lo manifestó, así que yo pienso que si la selección Colombia si decidió no contar con James es porque James está lesionado, porque no está en condiciones. Claro, pero puntualmente llama la atención que dice Everton que ellos nunca lo descalificaron, lo que es extraño en la rueda de prensa es que Rueda dice que lo que hicieron fue confirmar el diagnóstico del Everton, ahora resulta que el Everton dice que yo nunca dije eso, a eso me refiero a quién creerle, porque obviamente que la decisión de un entrenador de una selección es autónoma, tiene que saber con quién va a contar y con quién no, y ya, digamos, no creo que sea un tema de polémica saber a quién elige el entrenador o a quién no, para eso le pagan al final, el punto es a quién creerle sobre los comunicados, el de Rueda según él, lo que hicieron fue confirmar el diagnóstico del Everton cuando lo visitaron, el de Everton dice yo nunca dije lo que están diciendo en Colombia, ¿a quién creerle ahí? Sí, muy complicado, la verdad el tema Everton, digamos que yo pienso que lo que está haciendo es darle como un espaldarazo a James, como lo decía ahora, el jugador no la está pasando bien y pues ellos tampoco van a querer echarse al jugador encima, ellos van a querer también mantener una buena relación con James, entonces ahora se echan para atrás y dicen que ellos no dijeron eso. Ah, ok, entonces usted cree que los que están diciendo mentiras aquí son dos de Everton, para quedar bien con James. Pues eso, eso es lo que pienso. En resumen, sí, listo, ¿Felipe, usted qué opina? ¿A quién le cree usted? Jenny, yo le creo a Reynaldo Rueda definitivamente, yo creo que, como ya lo habíamos mencionado, creo que Reynaldo Rueda es un hombre muy sensato, y si él tiene alguna característica es saber manejar a los medios de comunicación en cuanto a declaraciones, porque en Chile no le tocó fácil, y él ponía la cara y contaba las cosas como él conocía su situación, y eso es lo que está haciendo acá con la Selección Colombia, puso la cara, explicó lo que era, también dijo que habló con James, es decir, esa información o quizás ese rumor de un teléfono roto entre él y el jugador, él mismo la desmintió, él mismo dijo, bueno, yo me comuniqué con él, hablábamos, su cuerpo médico, como usted muy bien lo decía, viajó, se reunió con James, y evaluaron la situación, ahora, yo lo que creo que es que Everton prácticamente se está lavando las manos, es decir, la razón principal, después se conoció por la misma boca de Encelotti, que James no estuvo en los últimos dos partidos, porque se quería poner a tope para la Selección Colombia, que esa fue la razón, que fue una decisión ya consensuada entre ambas partes, pues bueno, llegó el momento de estar con la Selección Colombia, y tampoco según Rueda, porque no superó las molestias físicas, ahora, ¿qué hace Everton? en lo que yo opino, y dice, bueno, nosotros le entregamos al jugador, lo dejamos descansar dos partidos, una semana larga, para que llegue a tope, y ya de diciembre ustedes, no convocarlos, es decir, no nos vengan acá como a recriminar, que el jugador no se recuperó bien, de su lesión de pantorrillo, que tantos días se le dio vuelta, porque es que, hay que recordar que esa lesión fue hasta dentro de hace poco, que se conoció qué era eso, porque ellos no decían qué era lo que le pasaba al jugador, entonces yo creo que ahí ya hay como, hay una cosa de Everton que no está manejando bien, e insisto en que a mí el departamento médico del equipo de Liverpool, no me parece que sea muy bueno, porque como ya lo había dicho, hubo partidos en donde habían dicho que estaba listo, que se había recuperado, y llegaba el momento de saltar a la cancha, y Jame no aparecía ni siquiera en el banquillo. Y era aparentemente, según lo que usted dice, era una decisión del jugador de cuidarse, lo que la verdad tampoco es que le ayude mucho en Everton, reconocer eso, que se estaba apoyando para estar en la selección nacional, justo en el momento en el que Everton estaba tratando de clasificarse en un torneo europeo, eso tampoco le hace ningún favor al futuro del jugador, una vez regrese al equipo, un equipo con el que tiene todavía un año más de contrato, está en plena decisión de la renovación, y saber que se cuida, y que pone por delante su selección nacional, por encima del club que le paga, bueno, tampoco es que sea una decisión precisamente inteligente. Como no es inteligente tampoco, lo que hemos visto también de parte del propio James, porque después de que se conoció lo de Everton, esta extraña, desmentida que quiso hacer de la decisión de la selección Colombia, pues él mismo publicó una foto en sus redes sociales, un mensaje de esos, pues, que básicamente es un dardo, más que un mensaje real, dice él, se tomó una foto en su casa, en su moderno gimnasio, y dice, lunes de gimnasio, empezando con fuerza, feliz semana para todos, y horas antes había publicado un video también en su casa, jugando un bitado con sus amigos, de arquero, y pues, es una extraña sensación de, hey, véanme cómo estoy de bien, ¿no? Eso es lo que uno termina entendiendo, que no, que no, no es, como que no termina de entender, y de encajar el golpe de que no va a estar en esos dos torneos. No, Jenny, y lo más seguro, yo creo yo, es que James va a terminar siendo llamado a la Copa América, y yo estoy muy seguro, no es que ya me lo hayan confirmado claramente, simplemente es que por todo lo que está pasando, y por lo que dijo el mismo Everton en el comunicado, que aunque sea para la Copa América, sí, sí ya estaba listo, lo más seguro es que Rodaloc termine llamando, porque es que hay que ser sinceros, y James Rodríguez tiene un impacto mediático muy fuerte, y eso no le conviene a ningún sector, ni al Everton, que es el club que se está beneficiando, además de su fútbol, de la publicidad que el jugador le genera, y tampoco la Selección Colombia, porque la Selección Colombia, no es que sea dependiente de James, pero sí con James juega otra cosa, quizás sí tiene ese toque distinto, cuando está James Rodríguez en la cancha, así sea solo por nombre, y no destaque en los 90 minutos. Bueno, profesor Rueda, pero ve mi momento, ¿cómo así? Usted sale en una rueda de prensa a decir que él tiene que estar al 500%, y que no está ni al 100%, y después lo convoca, o sea, ¿usted se va a dar esa pela? No, o sea, claramente, si uno se pone desde la lógica, uno diría, bueno, este maná que está jugando, lo desconvoca para las eliminatorias, y con todo lo que hay, hay incompetencia, y después lo convoca, pero lo que decía, creo que el impacto de James va más allá de lo que puede generar una cancha, y es que él es muy mediático, y claramente, digamos, en las redes sociales, esos mensajes son esos enigmáticos que él publica, eso tiene un dardo ahí adentro, porque si tú estás con molestias, si estás lesionado, y subes un video jugando, que es que ahora soy arquero, y se ve el salto, y el salto, un buen salto, y todo, y hace su gol de cabeza, Bueno, es que como salga como jugador de campo, ahí sí que lo recontramata, el riesgo, que no se le permite, esto está incluido en su contrato, no puede dar esa papaya. Pero es que es como un mensaje, es como una puya, diciendo, bueno, pues yo aquí yo puedo jugar mis picaditos, si ustedes no me convoquen, yo sigo, yo sigo estando a tope, estando listo para cuando sea necesario, y por eso digo que yo creo que, me intuyo, no sé, quizás esté errando, pero seguramente para la Copa América, la gran sorpresa va a ser que James, después de su pata, porque para mí ese comunicado, tiene ahí como forma de pata, va a terminar siendo convocado a la Copa. No puede ser. Profesora Vanessa Rueda, ¿Usted va a dar ese golpe también? No, yo sí, yo sí no estoy de acuerdo, yo sí creo que Reinaldo Rueda fue muy claro, en la conferencia de prensa, y él habló de que James, ahora va a tener una pretemporada completa, con su equipo, y que después lo va a poder tener de vuelta, para las siguientes fechas de eliminatoria, o sea, lo descartó tanto de eliminatoria, como de Copa América. Esa es la parte que yo no tengo tan clara, que después vaya a volver, esa película no la ve tan clara, pero de verdad me parece que, en este punto, después de haber hecho esta declaración, que hizo tan larga, tan detallada, de todo lo que vio médicamente en el jugador, después de haber, incluso rayado en la violación del secreto médico, que es un detalle que, en todos los contratos que firma James, lo deja clarísimo, que no se puede saber, nada sobre su estado físico, sobre su salud, por esas razones, que nosotros no nos enteramos, de qué está pasando con él, en la Premier, no porque el Eberto lo quiera ocultar, es porque está dentro de los contratos, que él firma, no publicar nada, sobre su salud, entonces, incluso si el técnico Rueda, se anima a rayar, en ese tema legal, en ese alcance, tan complejo que es, meterse en los contratos, de los jugadores, para justificar la decisión, de no llamarlo, porque parece que si, se echara para atrás, ahora sería, un golpe terrible, del que no sé si se vaya a recuperar, su autoridad quedaría, muy en entredicho, donde se animara, a convocarlo, a pesar de la presión, que está generando James, en este momento, yo creo, también que no vaya a pasar, creo que por mucho, que haga pataletas, como dice Felipe, esa palabra es de Felipe, cualquier cosa, le cobran a él, pero, pero por mucho, que él esté, tratando de, revertir esta situación, a su favor, yo creo que ya no, no hay nada que hacer, yo creo que Rueda, necesita mantenerse, y ahora, el plan B de Rueda, es lo que yo quiero ver, necesita él, mantenerse en su decisión, pero sabe, a qué va a jugar Colombia, contra Perú, contra Argentina, que nos tiene de hijos, en la eliminatoria, después ir a una Copa América, ¿sabe cuál es el plan, para no sucumbir allá? Porque podría ser, un regreso al primero, como no esté, a la altura, como no tenga, claro, cuál va a ser, el limito, en una situación, en un escenario, como el que tiene ahora, juntando, no sé si él, ya lo había contemplado, no sé si esto, lo está tomando a él mismo, como por sorpresa, no tener a ese jugador, tan importante, la verdad, no lo sé, pero espero que lo tenga, porque si no, va a ser inmolarse, frente a la gente, frente al público, frente a sus propios jefes, en la federación, si no hay un plan concreto, para reemplazarlo, aquí es donde se va a ver, realmente, el talante, el entrenador, entonces, vamos a ver, de qué forma, sigue evolucionando esto, yo la verdad, creo, que hay tanto, en esta semana, el partido es ya mismo, el partido es el jueves, el primero, contra Perú, así que tendríamos, que estar más enfocados, más preocupados, por eso, que acabo de mencionar, cuál es el plan de Colombia, a qué va a jugar Colombia, en esta nueva era, de Reinaldo, y tratar un poco, de pasar la página, de este desencuentro, permanente, en lo que se ha convertido, James. Señora Vanessa. No, Jenny, lo preocupante, es que, Edwin Cardona, es como el llamado, a reemplazar a James Rodríguez, y hoy, en el partido de la semifinal, que Boca Juniors, perdió contra Racing, muy criticado, Edwin Cardona, y salió al minuto 70, a ponerse hielo, en los dos posteriores, entonces, digamos que, es preocupante también, el nivel en el que llegue, Edwin Cardona, que es el hombre llamado, a reemplazar a James. Sí, justamente, en la rueda de prensa, dijo, Rueda, que él esperaba, no lo había convocado, la primera vez, no lo tenía, en la primera lista, porque estaba esperando, que ganara eso, que ganara competencia, después de la lesión, recuerden, tuvo una lesión, luego se contagió de COVID, luego tuvo una secuela, de COVID, una miocarditis, y eso lo sacó también, de competencia, 14 días, lo que significa, que tenía un periodo largo, sin competir, y esto, pues yo le digo la verdad, Vanessa, yo no estaría tan alarmada, porque es precisamente, el regreso, después de tanto tiempo, de no estar, en una competencia, a tope, me parece que es, no, lo normal, lo que no me parece, tan normal, es que se vaya a hacer, ese desplazo de James, eso sí sería un error, pensar que él, está en una mejor condición, de James, básicamente no, por eso insisto, el punto ahora, es saber, a qué vamos a jugar, si ya tuviéramos eso claro, bueno, pudiéramos estar, hablando de otro tema, pero evidentemente, si no tenemos a James, el plan B de James, no puede ser el de Cardona, eso está, clarísimo, como no era Juan Fernando Quintero, que era un tipo que venía, con cinco partidos en el año, es decir, esos son, estos jugadores, Cardona, Quintero, tienen más perfil, de revulsivos, que de jugadores, para echarles encima, la responsabilidad, de ser un 10, entonces, no sé, yo creo que aquí, vamos a jugar a otra cosa, pero lo vamos a ver, más cerca, del partido contra Perú, que recuerden ustedes, el jueves, el 3 de junio, en Lima, y yo creo que, este es el momento ya, de cerrar ese libro, del escándalo, y empezar a pensar en eso, empezar a planear el partido, de las eliminatorias, en las que estamos, muy comprometidos, y necesitamos, casi con desesperación, los puntos, vamos a pasar, como les digo, la página, pero vamos a hablar también, de otro tema, que ha sido la noticia, en las últimas horas, la decisión, de la Conmebol, de darle a Brasil, la organización, de la Copa América, yo les digo, hubiera pensado, en Guyana, pero yo no hubiera pensado, en Brasil, estos señores, si pensaron, en Brasil, en un, en un ataque raro, de, no sé, esta insistencia, en hacer el torneo, en América Latina, donde no tenemos, las condiciones, que no era, aquí queda claro, que no era un tema, de Colombia, no era exclusivo, de Colombia, después pasó, el domingo, en las horas de la noche, que tampoco, eran problemas, de Argentina, y de ahí, vamos pasando, por todos los países, en este punto, no tenemos, pero para nada, condiciones sanitarias, para albergar, un torneo, de la magnitud, de una Copa América, pero aún así, Brasil, está insistiendo, o Brasil, con Mebol, en elegir, a Brasil, y, y ahora, pues, estamos ante una realidad, en la que, pues, se hace el anuncio, a las primeras horas, desde la mañana, y Vanessa, en la tarde, ya empiezan, a quitarse, las ciudades, que supuestamente, son candidatas, ya, Recibe dijo, me da pena con ustedes, porque yo no tengo, formas, de organizar, ese torneo, en mi territorio, así que, vayanme tachando, era una de las opciones, ¿cuál otro, candidato también, tiene problemas? Pues, Porto Alegre, ya se bajó del bus, también, no sé si estaba, dentro de las opciones, no lo vi, en el listado de opciones, pero, pues, por ser una, una ciudad, que acogió, el mundial, que es, digamos, que tiene un buen estadio, para, para este tipo de eventos, ya dijeron que no, el alcalde, no ve posibilidad, de que se juegue, allá la Copa América, y yo creo que es, un llamado, como, muy generalizado, de los mandatarios, en decir que no, digamos, Brasil tampoco está en condiciones, por el tema del COVID. Exactamente, es una situación, bien compleja, creo que de todos los países, latinoamericanos, el que tiene, las tasas más altas, de contagios, y de muerte, por COVID-19, es precisamente Brasil, así que, ya sonaba, la elección misma, ya sonaba, un poco extraña, pero, pero fíjense, en la situación que estamos, que hay que hacer la Copa América, sí o sí, por encima de todo, y de todos, no importa cuántos sacrificios, más haya que hacer, ya lo habíamos hablado, incluso en este espacio, al final van a terminar, haciendo el torneo, si es necesario, en el patio de la Casa de Domínguez, pero que lo van a hacer, lo van a hacer, por eso me parece, que tendríamos que estar preparados, para un nuevo cambio de escenario, eso puede suceder, podemos tener, en las próximas horas, otro cambio, ya una delegación, de Conmebol, estuvo en Chile, que fue el primero, que levantó la mano, cuando Colombia, empezó a tener, dificultades de orden público, que se combinaron, con las dificultades, de la pandemia, en ese momento, Chile dijo, yo quiero, pero ya hubo, una visita, de la Conmebol a Chile, y hasta este punto, nadie habla, en Conmebol, de esa candidatura, entonces, probablemente, ese ya no sea, el escenario, y sería como, la última alternativa, en Sudamérica, que significa, eso que nos llevarían, todos los caminos, a Estados Unidos, es donde, están mucho más controladas, las tasas de contagio, que es donde, el plan de vacunación, es realmente masivo, ya hay una cantidad, muy importante de gente, ya los espectáculos, masivos, están abiertos, para el público, ustedes han visto, recientemente, los estadios llenos, así que esa pudiera ser, una opción más sensata, pero, que de sensate, le vamos a pedir a Conmebol, pues no sé, no podemos estar tan seguros, lo cierto, es que han dado, un nuevo golpe, de opinión, han puesto la Copa América, en Brasil, también hay que decir, en su favor, en tela Conmebol, que se firman, contratos Felipe, que no permiten, tampoco los aplazamientos, no se trata, de simplemente decir, listo, yo lo pido para el torneo, yo lo cancelo, porque son, miles de millones, de dólares, los que están, en discusión ahora, sí, así es, y que son contratos, que no se firmaron, hace unos meses, ¿no? O sea, ya se aplazó, un año la Copa América, y los contratos, son multimillonarios, con patrocinadores, que ellos no van a perder, su plata, y la plata, ya está invertida, ellos tienen que, hacer ver, o valer, el dinero, que invirtieron, en un certamen de naciones, que efectivamente, pues, con público, da muchas ganancias, y ahora, el problema es ese, ¿no? es buscar, un país, en donde se pueda llevar, más o menos, en su normalidad, porque obviamente, no va a ser, una competencia normal, pero que trate, de dar alguna ganancia, ya sea en contratos, en televisión, y demás, que es lo que ellos firman, entonces, de todas maneras, sí, es una, ya es una cuestión, que pasa ya, digamos, en cuanto a los temas, de, del fútbol, y decir las naciones, sino a las, a las cosas ya firmadas, a los contratos establecidos, y a la cantidad de dinero, que hay en juego, que claramente, a ninguno, a ninguno de los entes implicados, les, les conviene perder. Claro, Vanessa, ahora, si usted se llamara, Lionel Messi, o si usted se llamara, no sé, Arturo Vidal, o, no sé, cualquiera, Juan Guillermo Cuadrado, ¿te diría jugar un torneo, de estos, a Brasil, en la situación actual, con, con Cepa, brasileña, rondando por el mundo, con más de dos mil muertes, en un día, ¿te diría jugar allá? No, no lo haría, y yo creo que, eso, eso va a ser clave también, que, digamos, esos referentes, pongan el grito en el cielo, y que sus federaciones, también, empiecen como a meter presión, para que, la Copa América, no se juegue en Brasil. Sí, me parece que, ahí van a ser definitivos, ya justamente, hace unas horas, Messi estaba contando, que lo estaban pasando mal, que la burbuja, era bastante incómoda, que, el trabajo, no se estaba haciendo, de una manera normal, que ellos hacían, lo que podían, pero, pues, está siendo, muy difícil, planear el torneo así, y de esta manera, pues, si no, se ponen las pilas, se anuncian, una sede neutral, más segura, para las estrellas, que al final, son las que les dan, alimento, a estos grandes torneos, pues, creo que, la situación de la Copa América, va a terminar siendo, muy, muy lamentable, al final, ¿quién quita, que la placen, como pedía Colombia, desde el comienzo, que la placen, para el final del año, y que este James, ¿quién dice? ¿Quién dice, que el que acabe riendo, de último, ría mejor, uno no sabe, la historia, era para noviembre, me faltó ese pedazo, sí, exacto, esa era la oferta, de lo que quería Colombia, ¿no? Aplazarlo para el final, lo que ocurre, es que entonces, no tendría sentido, hacer la Copa América, porque el objetivo, es igualar, con el calendario, europeo, y allá, si la euro, se va a hacer, sin ninguna dificultad, entonces, creo que ahí, tendríamos un problema, importante, yo la verdad, por eso digo, así que en el patio, de donde lo hacen, porque lo hacen, porque no van a dejar, pasar esta oportunidad, de igualar esos calendarios, y además, van a tener que cumplir, contratos millonarios, esta entonces, es la realidad, pero como les decimos, puede pasar, que en cualquier momento, tengamos nueva sede, y más noticias, sobre el futuro, de esta extraña, Copa América, por ahora, los dejamos, con estas discusiones, con estas noticias, y les pedimos, que nos acompañen, en esta semana, porque ya saben ustedes, que vamos a estar, muy pendientes, del reinicio, de las eliminatorias, vamos a empezar a hablar, de fútbol, que es lo que nos corresponde, vamos a tratar, de concentrarnos, en la competencia, y vamos a estar también, en este espacio, contándoles, todo lo que podamos averiguar, de la forma, como Colombia, va a plantear, estos dos partidos, contra Perú, el 3 de junio, contra Argentina, el 8 de junio, en Barranquilla, en una necesidad, desesperada, que tenemos, de sumar, los puntos, a ustedes, mis compañeros, Felipe, Vaneta, muchísimas gracias, por sus opiniones, a Julián, mil gracias, por correr con nosotros, como siempre, y a ustedes, del otro lado, mil y mil gracias, por dedicarnos, aquí, ¡Gracias! ¡Gracias!